Para irnos a Instagram Hoy queremos Aprovechando que es nuestro episodio número 10 Y de gala Como nosotros sabemos De hecho estamos más allá del tiempo y vamos a seguir Un poquito más Para terminar este tema bien, cerrar todo Estamos casi una hora, Chris Sí, sí, bueno, puedes terminar De hecho puedes hablar rápido antes que ocurran cosas técnicas Sí, sí, debemos ir cerrando No, no, bueno, habla, habla A lo que yo iba era Sobre Instagram, no tengo más nada que decir sobre los bullying Hay gente que lo merece No, no, ya no estamos hablando de bullying, estamos hablando del Instagram Datos y tips Para hacer de tu seducción A través de Instagram mucho más efectivo Ok, por ejemplo Nunca des 3 likes Seguidos si las fotos son Consecutivas Demuestra tu interés dando primero un like Esperando y saltando Sí, sí ¿Sabes que Instagram te muestra de a 3? Bájate unas 8 columnas Ok ¿Y te puedo agregar algo? Por supuesto Esto estamos armando una guía ¿Sabes qué es lo contraproducente de tu teoría? ¿Cuál? Que si es una persona que recibe muchos likes No los ve Probablemente los 3 likes sí funcionan Seguidos Para llamar la atención No, pero es que son rápidos Eso es distinto Los rápidos los va a ver seguidos Solamente que no puede ser la foto siguiente Eso es lo que dice Chris Ahora, ¿quieres que te agregue una más? Por supuesto Se Da unos likes Que no sean como muy explícitos A por ejemplo fotos en tras de baño Esa es una regla que hay que siempre Es una regla como medio Es mayoría que es la regla 1 Claro Bueno, pero la gente a veces Yo he visto Claro, pero eso es y que Cuca, culo, tetas Cuca, culo, tetas Árbol Dale árbol Debo decir que la palabra cuca En boca Que es vagina En boca de la palabra de Leo Suena bien fuerte Sí suena Sí suena Yo quedé loco Cállate la boca Bueno, entonces Pareciera mentira Pero es así Y una regla que también quiero agregarle a eso Es Por favor No escribas comentarios a mujeres No, comentarios Coño, es muy patético Comentarios Nadie Ninguna mujer Y que Mi amor, te ves demasiado bella Saludos desde Ay, lo voy a escribir Para ver si quieres ser mi novio Ni una mujer Ni un caso Quiero decir que Este sistema de seducción No solamente va con las mujeres Sino para que alguien En general Llamar la atención de alguien Ah, no, no, yo digo en general No, pero te digo este punto Porque para llamar la atención de alguien Y que de repente Siempre le estés comentando las cosas Los tweets Pero ¿dónde estamos? Y respondiendo Es como un sistema de seducción muy pobre No funciona El primer capítulo de este libro Que estamos escribiendo Es sobre alguien que no se conoce en persona Claro Si no, claro Estamos hablando de alguien que ni videa No, no, no Ok Yo voy con la regla Reencontré tu Instagram Ok Y ahí reviso Muy bella Saludos, buen martes Estuvimos en el primer capítulo Que es el capítulo like Ahora podemos avanzar al capítulo DM ¿Cómo llegar al DM? Efectivamente Un emoji Yo Un corazón Creo que funciona más otra cosa No, yo creo que hay un tema En el que tú te conviertes experto En todo lo que publica la persona Entonces, por ejemplo Si publica un story Hablando de que está cocinando unas arepas Tú le comentas Tú le comentas que obviamente Primero va el agua que la harina Ok Siempre vas a saber Un chistecito con respecto a lo que estás viendo Siempre vas a tener algo que aportar Que incentiva la interacción Exactamente Que no sea una pregunta cerrada No puede ser sí o no No es que le vas a decir ¿Estás comiendo arepa? Exacto No es que le vas a decir Y que me parece que te ves bellísima Haciendo arepa Porque no tiene No hay como un contexto Real en el que ella se sienta Identificada ¿Qué vas a decir? Yo le mando una foto al BP Y le digo ¿Estás comiendo arepa? Ese es el caption de la foto Será de huevo porni Y después le digo Disculpa si es el truco Se mandó sola Chiquitico Pensé que era por rosado Mira Otra cosa indigna De Instagram Esto es súper indigno No le escribían a celebridades No No se le escribían a celebridades No, no, no Depende No, yo estoy fuera de estas ligas Hace rato Pero depende mucho Escribirle A Kylie Jenner Y que es bellísima Ah, no Pero eso es otra cosa Exacto Yo pensé que era Que le comentabas algo Que realmente pudiera servirle Es decir Kylie Jenner no Porque es un ejemplo muy elitesco Pero viene una persona De 200.000 seguidores O algo así Y pregunta algo Y tú le comentas Con algo que realmente Pueda aportarle algo Una recomendación de comida Por ejemplo Y probablemente le funcione Y ahí puedes como Esa es otra cosa Yo digo que si Yo he visto por ejemplo Esto yo lo he visto Yo he visto una persona Escribiéndole a A Khloe Kardashian Y que Deja a ese hombre Que ese hombre te monta cacho Ah no, pero eso es de vecina Eso es de vecina Eso es de retrasada De vecina retrasada María Ventana María Ventana Qué suel Una chismosa Bueno me imagino María Valcón Entendí la referencia Pero la primera vez Es que escuché María Ventana María Ventana María Ventana